¿Qué es la segunda semana de gastronomía? Se están sumando esta semana y nos van a dar una probadita de cada uno de los platillos que se han preparado. Así que vamos a subirnos en el Frecifus y vamos a ir al restaurante, al restaurante conociéndolo. Así que hay que hacer el apetito y dejar un espacio en el estómago porque son platillos súper novedosos, muy ricos y realmente hechos con mucho cariño y con cosas nuevas que ustedes no han visto en otros lados. ¿Cómo participa la fresa? Bueno, la fresa es nuestro ingrediente estelar, es el ingrediente premium. Todos los platillos y la mayoría de las bebidas llevan fresa en unas porciones finas y delicadas, pero siempre dando ese toquecito de presencia de la frutilla. Y bueno, la verdad es que hemos escogido a productores que utilizan fresa de primer nivel, de primera calidad, de fortificación y temas de inocuidad para que la gente esté bien tranquila y bien segura de que la fresa que se produce en Irapuato es fresa de talla internacional. Vamos a aprovechar para hacer un spot a Irapuato. Tiene un extraordinario festival del maleachi, un festival de jazz y sobre todo ya viene el de la fresa. El de la fresa, sí, el festival de la capital mundial de la fresa es el segundo que se hace. El año pasado hicimos nuestro primer festival ya como tal, donde sumamos a muchas cámaras, muchas asociaciones, a los hoteleros, a transportes, medios de comunicación y fue nuestro arranque. Pero nos salió tan bien que ahora tenemos que superar ese, el primer festival, ese segundo festival es aún más completo. Tenemos recorridos para la gente, para familias, a los campos de fresa, en donde saliendo del jardín principal de la ciudad, llevamos a la gente en un transporte especial a que vayan y recolecten sus fresas, tengan esa experiencia. Además que hay un personaje explicando por qué la ciudad de Irapuato es la capital mundial de la fresa. Y entonces tú vas platicando y te van diciendo cuándo llegaban las primeras plántulas a la ciudad y por qué esa fama, por qué fue creciendo y por qué realmente la tierra de Irapuato es la mejor tierra para producir fresas. Gracias.